¡Hola, bombones! Bienvenidos aquí a mi canal Hoy os subo... no sé si se va a escuchar mucho eco, ya lo siento, tengo que ir mejorando Pero disculpadme porque estoy intentando mejorar todo y eso, que no me enrollo más A lo que vamos El otro día me visteis ordenar la habitación, el poticuarto Y hice una encuestita y me dijisteis todas que queríais ver el poticuarto O sea, fue un 97% Además, no de 5 personas que votaron, sino un montón Que creo que es la encuesta más votada hasta ahora de mi canal Así que me alegra un montón que os guste la idea Y no me voy a enrolar más porque os voy a enseñar ahora Todo lo que tengo, como lo tengo organizado en el poticuarto Y os digo una cosa, si os gusta este vídeo, lo compartís, comentáis, me demostráis que de verdad os gusta Os haré otro vídeo, pero con las cosas más explicadas, enseñando productitos Para que chicheéis más en profundidad mis cajones Así que, vamos al lío Bueno, lo primero de todo os voy a echar un vistacito de lo que yo veo cuando grabo con el fondo blanco detrás mío ¿Vale? Esto es lo que yo veo cuando grabo Aquí pongo el ordenador Porque así de esta forma veo lo que la cámara está grabando con la cámara trasera Y la cámara la pongo ahí en ese ladito Lo que pasa ahora Estamos viendo La chicha Así que nada, bueno Pues esta salía a mi disposición Aquí tengo todo este espacio Pues para poner los productos y demás Y todas las brochitas Es lo que tengo a mano ¿Vale? Y ahora os voy a empezar a enseñar Todos los productitos Bueno, os voy a enseñar como lo tengo organizado Y si os gusta, le dais muchos likes Y compartís mucho este vídeo Os enseñaré producto a producto De los cajones Os voy a enseñar hoy nada más lo que es la distribución De mi cuarto o mi poticuarto ¿Vale? Así que bueno Aquí tengo lo que es máscara de pestañas Pincelería así más fina para eyeliners Brochas de ojos Y todo lo que es brochas de la cara Vamos, de la piel Y a este otro lado Tengo el neceser que conseguí de Uri Flame Que es una monería Ya sabéis Voy a enseñarlo más de cerca Tiene sus cajones Aquí tengo todos los utensilios de skin Pinker, depilación y demás Aquí tengo cremitas o muestras Así que son más pequeñitas Aquí tengo todo lo que tengo en uso ahora mismo O sea, todas las cremas Todo el tratamiento que tengo empezado Lo tengo ahí para gastar Y en este último cajoncito Tengo todo lo que son mascarillas Para la cara Para el cabello Mascarillas de estas De estas Ya os digo que Si queréis saber todos los productitos que tengo Esto tenéis que darle muchos likes Y compartirlo Este tarrito lo tengo aquí Que está gastado Y lo que tengo es Pues las toallitas reutilizables Los discos de resto reutilizables Que yo no uso discos de algodón Yo uso ya los discos reutilizables Estos son del Primark Y la verdad es que los tengo ahí guardaditos limpios En esta cajonera metálica Lo que tenemos es todo de cabello ¿Vale? Aquí tengo Todos los lazos Los pañuelos Las diademas Y aquí aunque está atiborrado Lo que tengo es una cajita Con todas las pinzitas Las gomas Bueno, tengo unos guantes Para cuando me echo tinte Todas las pinzas Gomas Pinzitas así bonitas Para el cabello Y ya demás Todo accesorios O si me tengo que teñir Las pinzas O para peinarme Aquí lo que tengo son cepillos Las planchas del pelo Aquí lo que tengo es Tratamiento De la cara Pero sin empezar La famosa nevera Bueno, todas Habéis visto esta nevera de fondo Y todas me habéis preguntado Esta nevera es muy viejita Y bueno, yo la pinté de negro Porque era roja Como veis ahí Que tiene un rasoñón Era roja La pinté de negro Para que fuera un poquito más a juego Con la habitación Y la tenía ahí Con todos los cosméticos Pero es que Hija, se me ha estropeado Ya no enfría Me hace agua Me estropea las cajas Entonces nada La tengo desenchufada Pero de momento Pero de momento Hasta que me compre una nueva Le estoy dando utilidad Bueno, tengo aquí colgada La bolsita Para los discos Que voy a ir manchando Y luego Ponerlos a lavar Y luego Tengo aquí Los productos Del cabello Los tengo Ahí a manos Como está desenchufada Pues simplemente Me sirve para guardar cositas Y tengo ahí Pues la domina El protector térmico La mousse Todas esas cositas Que no es que las use a diario Porque lo que más uso a diario Lo tengo en el baño Pero Por lo menos Los tengo ahí Por si me tengo que hacer Algún peinado especial Y ahora vamos a comenzar Con la chichilla Bueno Pues yo a esta mesa Esta tabla se mueve Que quiero Mi idea es Atornillarla La cajonera Para que no se me mueva Pero eso Un poquito más adelante Aquí tenemos Justo Metiéndose En la mesa Por debajo Tenemos este carrito Súper económico De Ikea En el que tengo Todas las paletas Bueno Para que veáis Un poquito mejor Tiene tres niveles Las más pequeñitas Están aquí arriba Y luego ya Las más grandes Las tengo en ese nivel Y en el nivel Más bajo Que es ahí Y bueno Desde aquí veis Que se queda totalmente Guardadito Queda muy organizado Lo digo Por si os sirve De idea Que viene muy bien Bueno y ahora Ya empezamos Con la cajonera Vale Que ya se me está Quedando pequeña Aviso Pero bueno De momento Lo tengo todo Organizadito No está Como a mi me gustaría Pero bueno De momento Es lo que hay Quiero comprar Organizadores Así De metraquilato Para Para seguir teniéndolo Todo mucho más organizado Porque es que A la hora de maquillarme Es una maravilla De un vistazo Lo puedo ver todo Y sé lo que tengo Primer cajón Bueno Como veis Es evidente Son las bases De maquillaje ¿Veis? A esto me refiero Necesito organizadores Pues para poner las bases Bien distribuidas Y demás Pero bueno De momento Las puedo ver todas Parece que está Un poco desordenado Pero realmente No está Están todas las bases Aquí Tengo los fijadores De maquillaje Aquí Tengo los aclarantes Y oscurecedores De bases Los primers Y los correctores Segundo cajón Y nos encontramos Vale Pues en este cajón Lo que nos encontramos Son Todos los lápices De ojos Primers Para ojos Algún producto Así de glitter Eyeliner Tengo también Todo lo que son Los pigmentos Purpurina Cositas para los ojos Y luego ya Pues bueno El Duraline De Inglot Unos algodones Y protectores Para lo Para debajo De los ojos El sacapuntas El limpia brocha Lo tengo aquí Pues porque Al final lo uso Para las sombras Entonces lo tengo ahí Y aquí Los productitos De cejas Vamos a por el tercer cajón Es este de aquí Y bueno Como veis aquí Aquí hay Telita Aquí están Todos los iluminadores Tanto en polvo Como en crema Los iluminadores líquidos Porque si Tengo más iluminadoras Y esto también Son iluminadoras Que no me cabían En este cacharrito De matraquelato En este lado Tengo Todo lo que son Bronceadores O polvos de contorno Ya sean En crema Como en polvo Aquí tengo Polvos sueltos De sellar Tanto los Translúcidos Como con color Porque los tengo En bronzer también Y aquí detrás Tengo todo Coloretes Y las perlas Iluminadoras Y polvos De sellar Compactos Cuarto Cuarto cajón Todos labiales Sí Sé que tengo Unos cuantos ¿Vale? Ahí tengo Todo lo que son Barras Aquí tengo Algunos labiales Que no son fijos Pero son líquidos Y aquí Empieza La chicha Son labiales De larga duración O fijos En líquido ¿Vale? Que son los que más Uso en realidad Estos de aquí También son líquidos Pero no son fijos Y ahí tengo Perfiladores de labios Y como veis Pues por ahí Están los de Maybelline Aquí están los de Crass Y por último Este cajón De aquí Que es el cajón De las pestañas Lentillas Recambios de esponjas El alcohol Todas esas cosas Que son utensilios Pues por ejemplo Rizadores El desinfectante de manos Todas las Máscaras Las pestañas Perdón Las pestañas postizas Ya sean individuales Como los packs Y en esa cajita Pues tengo pues Las esponjitas Todos los utensilios Que uso Pues cuando tengo De maquillar a alguien O para mí Tengo los recambios De lentillas también Mis lentillas de ver Y las lentillas De Kensa Vale Una cosa Que también quería explicaros Es que Esta mesa de aquí Puedo meterla Justo debajo De estas cajoneras Y os explico Para qué Bueno Como veis La mesa está Como un poco En medio De toda la habitación ¿No? Está así Porque realmente Yo necesito Que esté así Pues para poner El foco O a ese lado O el foco A este lado Pero en caso De que yo quisiera Hacer una limpieza De cutis Y tengo que abrir La camilla En medio Justo donde está La mesa Pues puedo recoger La mesa Se queda ahí Justo debajo Queda bonito también Y aparte Y aparte pues aprovecho El espacio Del medio O imaginaos Que tengo que maquillar A alguien Tengo mi taburete Lo pongo aquí La mesa está recogida Sigo teniendo Todo a mano Y puedo maquillar Tranquilamente Con espacio Bueno pues Así quedaría El cuarto Con la mesa Recogidita Sigo teniendo Espacio Para colocar cosas Teniendo La cajonera A mano Mi carrito Todo Y aparte Gano Todo este Espacio Para poder Trabajar Con lo cual Está genial Porque incluso Puedo apuntar La camilla Portátil Y nada Bombones Hasta aquí El vídeo Del poticuarto Vale Os he enseñado Así en general Os he enseñado Los cajoncitos Y demás Y bueno Espero que os haya gustado Mucho Yo os mando Muchos besazos Chao